Y bueno amigos, lo listo para el segundo video del día, espero que hayan disfrutado de básicamente lo que les hice esta mañana que ha sido un video de lloros y reacciones a ese gran partido de Vinicius Junior que bueno se convierte nuevamente en el futbolista que está en boca de todos ya está ahí en el canal subido por si alguien quiere ir a disfrutarlo y es que todavía no lo ha hecho lo que vamos a ver hoy es increíble porque hoy juega también el Barça con el Bayern de Múnich que recuerdos tan preciosos porque realmente han sacado un video en el siringuito que bueno para estas cosas son realmente interesantes estos cracks en ese, esos son unos cracks en ese sentido, han recuperado unas cosas de aquel 2.8 magnífico y que nos ha dejado a nosotros una sensación absolutamente brutal y lo vamos a ver sobre el final tiene ese video dura 3 minutos y algo y tiene algo espectacular que lo van a disfrutar muchísimo preste mucha atención porque no los voy a defraudar en lo absoluto van a recordar lo que les estoy diciendo sobre el final de ese clip vamos a encontrar algo absolutamente magnífico también vamos a ver algo de la, de este chico, el streamer este no me acuerdo el nombre ahora mismo, de la cobra, iba a decir la cabra del argentino este y también algo de uno muy interesante así que lo de siempre les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre que me acompañen vamos a arrancar ya, para no alargar mucho la vuelta vamos a arrancar con este video de una chica tiktoker aparentemente que bueno ha subido un pequeño clip, una pequeña reacción a este partido y es que la verdad no tiene desperdicio tampoco pues nada gente, 2 a 2, es que lo sabía, es que lo sabía tío, es que no sé cómo lo hacen que siempre remontan o sea ahora 2 a 2 y acabará como he dicho antes, 4 a 2, 4 a 2 yo ya ni me molesto, yo ya ni me molesto porque esto es algo ya que no sé si es divino o que es que da igual cuando lo leas, remontan, remontan y así es en fin, paso, me voy a jugar GTA, así me relajo un poquito y nada, nada, na, na, coco y a dormir ya, a ver mañana es que me parece sencillamente brutal y ayer estuve viendo que las redes sociales están inundadas de comentarios de los culés absolutamente hundidos teniendo en cuenta que ya esto parece, seguramente lo han vivido antes y los tiene totalmente hundidos vamos a escuchar lo de RAC1 que también me pareció brillante gol del Madrid, el segon, gol de Vinícius, ja ho dèiem, que això se li faria llarg al Borussia Dortmund que no surt de la seva àrea, dominant el Madrid al partit de dalt a baix, es que ha començat la segona part Modric, Mbappé, Vinícius, triangulació a l'interior de l'àrea, remata, porteria, buida aquest Madrid és un altre, ha marcat Vinícius, 2 a 2 i continua quedant-li mitja hora llarga el partit no gaire, 4 minuters, no sé, gol de Madrid el quart del Madrid, Damià jugada personal de Vinícius que arrenca des de camp propi i acaba superant Covell amb un xut llunyà inapalable festival i aquella remadridista el Bernabéu, però se'n va Rodrigo lesionat, lesió muscular de Rodrigo que immediatament quan s'ha notat la lesió a la part posterior de la cuixa ha fet el cinquè gol de Vinícius, que el tric estem veient repeticions jo crec que el partit ja n'hi es rependrà perquè arribem al 94, se n'afegien 4 però compte perquè el Madrid ha aixecat un 0-2 i ha fet 5 gols a la segona part compte amb Vinícius que està fent el seu millor partit de la temporada el seu millor partit en molt temps i ara Kovacs assenyala el final del partit el Santiago Bernabéu final en aquests moments Madrid 5, Borussia Dortmund 2 després d'aixecar un 0-2 desfavorable el descans a ver, está en català, pero creo que se entiende perfectamente y parece un cementerio lo que acabamos de escuchar la manera como la que han narrado esto además teniendo que decir lo de Vinícius que ha tenido una segunda parte brillante he echado en falta que digan que Vinícius es el mejor futbolista del mundo pero bueno, iremos paso a paso ya el lunes igualmente se lo va a confirmar y lo que digo siempre, no lo voy a confirmar yo no lo digo yo los que saben de futbol lo dicen y los que votan en la gala de France Football que según ellos son los mejores porque le han regalado a Messi durante años también chicos, vamos a escucharlo del Lautaro del campo como él se llama en Twitter que es la cobra y es interesante esto también estoy realmente cansado e inflado los huevos de ver al Real Madrid remontando estoy cansado y pasa siempre lo mismo, amigo siempre lo mismo entiendes que hoy es un partido de Champions y pasa siempre lo mismo ¿entiendes? y eso es lo que realmente a mí me tiene ya no sé, amigo ya es desesperante entiendes que hoy es una competición la cual supuestamente te dicen que cualquiera puede ganar pero hay un equipo que tiene 15 ¿entendés? y que encima perdió solo 3 finales o sea que con 18 finales ganó 15-18 entonces y sumado a eso es un equipo que realmente le va todo mal va jugando mal está jugando mal iba a 2-0 y estaba para que fueran 4-0 hubiera una tajada tremenda de Courtois a Yuri Albrand que Courtois dice como ¡dale, dale! pierden como tipo ¡no bailan! ¡nos humillan! se van a segundo tiempo en el Bernabéu había silbado le te parece escuchar gente silbando en el Bernabéu de los males que estaba jugando en el Madrid es verdad como una jugada no voy a terminar de un doble palo tanto de Rodrigo como de Jude Bellingham que le dieron posibilidades al equipo de Nur y Sahin en el arco Coble de poder irse a un 2-0 quizás se la paga un 2-1 o un 3-1 al primer tiempo es que me parece sencillamente brillante y lo que les queda seguramente por mamar a esta gente es que y mira que este chico me cae bastante bien creo que es un tipo bastante interesante bastante sensato poderse hacer del Barça pero es que es una realidad lo que les queda todavía por ver es probablemente algo algo que no tienen ni idea porque Florentino está obsesionado en el buen sentido de la palabra por hacer de su mandato lo más histórico y bueno ojalá que sean unos 30 años más que nos dure el Prezi vamos a cerrar con lo que les dije de este documento que es brillante absolutamente 14 de agosto de 2020 una fecha y un resultado que los culés nunca olvidarán aquella eliminatoria vino marcada por los comentarios de los dirigentes y exfutbolistas del Bayern de Múnich menospreciando al Barça no y eres un portero de talla mundial y Ter Stegen aún está en el camino de serlo Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo Robert Lewandowski el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barça y que Vidal no tardó en responder pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga sino que juegan contra el Barcelona el mejor equipo del mundo el día del partido era imposible imaginar lo que iba a suceder el Bayern lleva toda la semana provocando menospreciando al Barça van de sobrados Messi es tu oportunidad píntales la cara empezamos el optimismo antes del encuentro era total hoy es el día hoy es el día del Barça los jugadores nos deben este día nos lo deben hoy es el día y la hora dejando una frase para la eternidad que quién es Lewandowski y que quién es Müller que quién es Lewandowski y que quién es Müller que quién es Lewandowski y que quién es Müller acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla dejando una imagen icónica de un vestuario destruido duras portadas en la prensa vergüenza humillación histórica fin de ciclo vergonzoso y a las 12 un chiringuito para la historia la pregunta después del 8-2 es ¿y ahora qué? y el problema es que no hay respuestas hay que hacer una revolución en la plantilla hay que vender jugadores hay que fichar no hay dinero para fichar a nadie de las plantillas mejor pagadas de Europa y hoy deambulaba por el campo lo que no imaginábamos tampoco es que Messi ni aparecería muy duro para unos hombre es la peor noche pero no por el resultado solo sino por el atropello impotencia rabia dolor es una noche es una pesadilla Leo quiero más Leo quiero más no te escondas por favor no te escondas no te escondas basta ya y una fiesta para otros esto de Roncero me va a tocar aquí seguramente editarlo porque tiene el copyright y el otro día lo reaccionábamos no me acuerdo hace un rato ya y me acuerdo que tiene tiene sus derechos de autor y muchachos ya viene la parte que les digo ojo lo que va a decir j jordi en unos segundos porque es maravilloso es que esto de Roncero también fue brutal yo saco esa vaina ese loco esto es lo que le veo que me pareció totalmente épico y tenemos que ser conscientes los culés que nos vienen unos años duros ojalá que venga xavi ojalá que venga xavi eso es lo que les estaba diciendo y quiero suscribir cada una de estas palabras y lo repito pero voy a cambiarlo un poquito ojalá que vuelva xavi ojalá que venga xavi así fue la historia de aquel 2-8 del Bayern de Flick al FC Barcelona es que es sencillamente maravilloso ha sido sencillamente maravilloso revivir toda esta noche gloriosa que nos regaló el poderoso Bayern de Múnich ojalá que hoy nos dé por lo menos una alegría también y coloque en su sitio a esta gentecita que bastante que ya le está haciendo falta están como exageradamente subidos y me gustaría que ya les colocaran en su sitio y si no pues espero también que el Madrid pueda hacer algo el próximo sábado espero que hayan disfrutado de este video hagáme saber sus opiniones maravilloso documental que se han sacado los del Chiringo que repito pese a todo para este tipo de cosas que son unos absolutos cracks gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao ¡Gracias!